Camacho domina la pelota, sigue Camacho atrás para su portero del Águila, llega a los pies del Águila, levanta la mirada del Águila, donde llega a ver primero Willy Sánchez, ahí está Sánchez, sigue Sánchez, Sánchez cuidado cuando ya le cometía falta por ahí el jugador Fasanando, puede haber Amarilla, va a haber Amarilla para Fasanando, atención el árbitro dio la orden, violento remate la pelota que choca en la barrera, responde bien ahora la gente del Tarapoto City, ahí está Gabriel Sánchez, rechaza con todo, ahí el jugador Mario Paredes, el tiro libre que corresponde al equipo de la universidad, responde bien ahí el jugador Pérez, llega nuevamente a la pelota, a los pies de Trigoso, combina ahora con Camacho, Camacho entrega ahora para el jugador Paredes, ahí está Paredes, Sigue Paredes, va a venir el centro, pero sin embargo esa pelota se va afuera, el jugador del equipo del City, a este tiro libre, cuidado viene la pelota, uy Kevin Pérez, cuidado señoras y señores, se viene el City por intermedio de Montes, ahí está Lex, de una vez Lex, se demoró en el centro, uy casi casi llega el autogol, puede venir al contragolpe, atención, Bernie Sánchez la persigue, Kevin Pérez, Sánchez, Sánchez remató, gol y no entró, llega Gabriel Sánchez, ahí está Gabriel Sánchez, la pelota por elevación, llega la cabeza, puede ser el primer, el remató, golazo, la pelota por elevación, llega la cabeza, puede ser el primer, el remató, golazo, gol de García, Lucho García, abre el marcador, violento el cabezazo de, el jugador Abelinga, y quedó solo por ahí Lucho García, con un violento remate, vence al portero del Águila, y se convierte el primero de la tarde, gol de la, de Tarapoto City, el primero de la tarde, Percy Abuelo, se viene ahora nuevamente, la universidad por intermedio, del jugador Camacho, 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 remató, violento remate, viene el portero Paredes, reaccionó bien, el jugador Paredes, pelota está en poder ahora, de la escuadra universitaria, por intermedio, del jugador Camacho, atrás ahora para el jugador Barrera, Rai, entrega la pelota para, el jugador, Ramírez, Ramírez, atrás con González, Jan González, Ramírez, a donde, la pelota ahora para el jugador, Rodríguez, ahí está, corría Rodríguez, sin embargo, lucha la pelota, ahora Paredes, quita la gente del City, pelota al otro sector, llega primero, Fasanando, servicio para Ramírez, Ramírez, ahí está, el nuevo, recién ingresado, por ahí Vázquez, Berni Sánchez, violento, el remate, que casi sorprende, al portero Paredes, se viene ahora, la universidad, por intermedio, de Mario Paredes, el centro arriba, cuidado, llega ahora, va García, Ronaldo, García, cuando ya se está sancionando, una posición adelantada, mira, Inga, ahí está Inga, cuidado, puede venir el remate, García, se quedó, cuidado, Guti Flores, sanciona ahí, el árbitro, corre ahora por ahí, el jugador Paredes, está Paredes, entrega para Berni Sánchez, cuando se arroja bien ahí, el jugador Fabricio Flores, sale bien Flores, se demoró en el pase Flores, se arroja bien ahí, Guti Flores, está con la pelota Berni Sánchez, cuidado con Berni, puede rematar, remató, sí, pero muy débil, cae en las manos del jugador Paredes, algunos se vuelven, dicen, patea al arco, no señor, cómo va a patear al arco, se puede licear la pierna, atención señoras y señores, ahí está con la pelota, Berni Sánchez, viene el remate, y arriba, afuera, saca el mundo, no, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!